...que tiene importantes compromisos productivos con el país. Buenas tardes, Rando y a todo nuestro pueblo que ha venido a esta enfermedad y a este programa para informarse. Bueno, y es claro que no todo el resto del país ha venido preparándose y enfrentando este gran reto de esta pandemia que azota al mundo, y por supuesto no estamos en todo ello, y se han venido creando un grupo de decisiones y creando condiciones para los resultados. Nosotros hemos creado, hay cuatro instituciones hospitalarias dedicadas para atender a los pacientes enfermos, sospechosos, y los pacientes que están bajo vigilancia, y hay que decir también que dos de nuestros hospitales atienden también a los pacientes de Santi Espíritu. Tenemos el hospital militar, tenemos el hospital Celestino Hernández, hemos creado condiciones en la filial pedagógica de la Universidad Central de las Villas, y hemos creado un hospital de sospechosos con 200 capacidades de cama para sospechosos de bajo riesgo, y hemos creado y adecuado el internal, la escuela especial Marta Abreu, con un centro de aislamiento con mejores condiciones para atender el caso de la transmisión local de los baile ancianos número 3, donde tenemos hoy un grupo de abuelitos allí, con mejores condiciones y con toda una atención que me voy a referir posteriormente. La provincia también tiene creada en esta primera etapa ya 34 camas de atención al grave, en cuidado intensivo, tenemos 59 centros de aislamiento en toda la provincia, que tienen más de 3.900 capacidades, creada para atender y poder atender en la atención primaria ahí a todos los sospechosos, contactos, a todos los contactos que son como consecuencia de algún sospechoso, de alguna persona que haya resultado positivo, y en todos los municipios tenemos más de esas 3.900 capacidades. Hoy hay más de 635 personal médico y enfermeras trabajando solo atendiendo la enfermedad en la provincia, en todos estos centros de aislamiento, en los hospitales, y tenemos más de 700 personas de apoyo, de instituciones importantes, de la educación, de la universidad, del INDEL, donde quiera que haya un centro de aislamiento, estas instituciones administrativas donde radican, están apoyando toda la atención y el personal de la salud para atender a nuestro pueblo en este sentido. Y Yaclara también cuenta con uno de los laboratorios territoriales para la prueba del PCR, donde hay realizado más de 5.000 pruebas que atendemos desde Camagüey hasta Cienfuegos, y hay que decir que un colectivo que está trabajando 24 horas, que la mayoría son mujeres, las que están dedicadas y con mucha labor, con mucho esfuerzo, se han dedicado todos los días a realizar todas estas pruebas que están en función. Hoy hasta la fecha nosotros de Yaclara solo, hemos realizado más de 2.800 pruebas, 2.880, hoy tenemos 182 casos confirmados, con una tasa de 6,4% de los estudiados, y una tasa de incidencia del 22,5%, como usted explicaba, la provincia es una de las tasas más altas que tiene en el país a partir de eso. Hay algo también en Yaclara, que el 62,1% de los casos confirmados son casos asintomáticos, que es un tema también el cual nosotros complejiza más la situación y tenemos que aislar, estudiar bien toda la cadena de contacto y poder entonces aislar a las personas para poder cortar la transmisión. Hasta ahora la provincia tiene 6 fallecidos, el 3,3% de la tasa de letalidad, y ya acumulan 55 pacientes recuperados de la enfermedad y dados de alta médica. Es decir, que estamos apreciando también ese resultado de la salud, de la atención de nuestros médicos, de la atención de nuestra institución. Hoy nosotros, en este momento, tenemos los centros de aislamiento para contacto, 1.241 pacientes que están ahí bajo vigilancia, bajo atención médica, bajo todo un rigor y estudio hasta que se defina, y tenemos 323 pacientes en las cuatro instituciones hospitalarias que nosotros tenemos en el territorio. Ya hay que decir, Randy, que nosotros hemos atendido más de 22.000 pacientes al día, en todas las instituciones, que es un esfuerzo en todos los 59 centros de aislamiento. Hemos atendido más de 1.000 pacientes en nuestras instituciones hospitalarias, lo cual lleva un esfuerzo también de nuestro personal médico de salud, de crearle todas las condiciones, las mínimas condiciones para que pueda desarrollarse nuestro pueblo. Nosotros en la provincia de 13 municipios, hay 11 que tienen, ya tienen algún caso confirmado, solo hay dos municipios, que es Amado de Buena y Zahuala Grande, que no tienen ningún caso confirmado hasta la fecha, y de los municipios reportan, estos municipios de Santa Clara, Cama Juanís y Fuentes, concentran el 89,5% de los casos de la provincia. Es decir, que nosotros estamos concentrando el problema de la enfermedad en Santa Clara, con una tasa de 113 casos, tiene reportado Santa Clara, y una tasa de 46,2% en Cama Juanís y Fuentes, que más adelante voy a explicar cómo estamos trabajando en eso. Nosotros hemos tenido, hemos atendido, en la sala de cuidados intensivos, 12 pacientes, el 6,9%. Es decir, que de todos los pacientes que hemos atendido, de los 182 que han confirmado, que han sido confirmados de la enfermedad, solo el 6,9% han sido pacientes que han pasado por terapia intensiva. Hay un esmero, hay que decir, de los trabajadores intensivistas, del hospital militar, de todo el personal de salud, pero especialmente el hospital militar que empezamos y ahora el Celestino Hernández. Hay un compromiso y un sacrificio y un esfuerzo de estos trabajadores tremendo. Hoy la provincia tiene 27 focos de casos positivos, ya se han cerrado 18 focos en la provincia, seguimos trabajando en todo ese proceso que va a ir cerrando y atendiendo todo este tema. Hoy la provincia tiene tres focos de transmisión local, tiene 2 en Camajuaní y tiene el caso que salió en el reportaje del hogar de ancianos número 3 de la ciudad de Santa Clara. El evento de transmisión local que hoy está en cuarentena en el municipio de Camajuaní, el Consejo Popular número 2 de este municipio, que tiene hoy 10 casos confirmados, ahí nosotros hemos estudiado, tiene vinculados 263 contactos, 154 en resultados negativos, 23 hoy en el día de hoy resultaron negativos de todo ese proceso que estamos llevando y nos quedan 10 pendientes por resultado. Si esto se sigue comportando de esta manera y seguimos controlando este evento, nosotros tenemos posibilidad de cerrar el 30 de este mes, cerrar el evento ese de cuarentena que está. Ahí ese evento tiene involucrado a 1.247 viviendas y 3.202 personas que están bajo el régimen de cuarentena, donde estamos atendiendo, llamando a los alimentos, atendiendo sus necesidades, todas las necesidades de salud, haciendo un pesquizaje dos veces al día activo. Así que estamos concentrados en esta población para protegerla y darle la mejor atención posible en este sentido. En el propio Guamajuaní, concentrado ya más en un Consejo Popular Rural, en una CPA, en el Consejo Popular José María Pérez, hay seis casos confirmados, ahí hay 171 contactos asociados a este evento, de ellos 104 en resultados negativos, nos quedan dos pendientes y el posible cierre de este evento, si no confirmamos y lo tenemos controlado, puede ser el 4 de mayo en este sentido. Hay 151 viviendas en este evento y 443 personas igual que estamos atendiendo, que tienen todo un sistema de salud en función de ese, un grupo de compañeros de apoyo para poder ver. El hogar, el evento del hogar de ancianos número 3, que vimos en el reportaje que indiscutiblemente es un hecho que la dirección de la revolución, el presidente, el primer ministro, todos han estado al tanto de este evento, de este evento, porque es un evento en un centro asistencial donde hay población vulnerable, que son nuestros ancianos. Este evento, como bien se explicó en el reportaje de las causas que generaron esta posible, el origen de esta transmisión, ahí nosotros tenemos en ese hogar 125 ancianos, 9 de los 125 internos, 9 internos y 156 trabajadores. En este evento, que se reportaron en el día de hoy, también 4 casos, ya reporta 61 casos confirmados, de ellos 43 ancianos y 18 trabajadores. Ya los ancianos fueron del primer momento que hicimos, no ha salido más ningún anciano, abuelito confirmado, y hoy se encuentran ingresados en instituciones hospitalarias 50 abuelitos. Y hay 74 reubicados en el centro que habilitamos, que fue la imagen que vimos ahí en el reportaje, 74 que tienen un sistema de atención priorizado, tienen enfermeras para atender en cada sala, ahí le creamos condiciones en récord de tiempo, para que tuvieran a aislarlo, poder desinfectar el hogar donde ocurrió la transmisión y crearle mejores condiciones de ventilación higiénico-sanitaria. Hay una atención médica aquí, todos están reportados de cuidado, y no hay ningún abuelito hoy reportado de grave, en el día de hoy. Nosotros también en este evento, lamentablemente, ha tenido dos fallecidos, sobre la vinculación de este evento. Ahí mantenemos sobre este evento, 148 contactos asociados a los trabajadores del centro, se han estudiado el 100% de los trabajadores, ese resultado que vimos hoy, de los nuevos contactos, el resultado de todo el trabajo que se ha venido haciendo del estudio. Y el Ministerio de Salud Pública, que nos estaba acompañando a nosotros, se hizo un plan de 38 medidas, se están cumpliendo las 38 medidas, ahí se está dando tratamiento con prevengovil a todos los trabajadores y todos los ancianos, se ha incorporado el uso de biomodulina T a todos los abuelitos, interferón alfa-dobe, vía nasal a todos los abuelitos, hay un reforzamiento, como explicó el doctor, de alimentación, están todas las condiciones higiénicas, hay 34 médicos y enfermeras, permanentemente, 24 horas, con un seguimiento y una atención a todos los abuelitos, y en este sentido, es un seguimiento que estamos en este evento. Son los tres eventos de transmisión local que tiene hoy la provincia, y que estamos atendiendo de forma diferenciada y priorizada. Adentro de las medidas también que ha venido tomando la provincia, a partir de la cantidad de casos confirmados que ha reportado, hoy la provincia desde que abrió ha ido creciendo, hay 81 puntos de venta de cloro en todos los municipios, en todos los poblados importantes de la provincia, ya hemos comercializado más de 700.000 litros de cloro a nuestra población, desde que comenzó, comenzamos a trabajar en función de esta epidemia en la provincia, hemos producido con la industria local, con el ministerio, con las industrias del territorio, más de 436.000 nazaducos, más de 27.000 conjuntos de ropa sanitaria, para nuestro sistema de salud, con una importante participación de las industrias, nuestros talleres, y de nuestros artesanos y creadores del Fondo de Bienes Culturales, donde han hecho aporte también significativo de donaciones al sistema de salud. De estos más de 430.000 nazaducos que hemos producido, se han entregado más de 220.000 al sistema de salud, como prioridad atender a nuestros trabajadores, a los pacientes, a todo eso. Hoy la provincia tiene 115 unidades del sistema de atención a la familia, que atendemos más de 8.100 abuelitos, que tienen el sistema de atención a todos, le estamos llevando la alimentación a la casa. En este análisis que hemos venido haciendo, no hemos dado cuenta que hay abuelitos que tenían que recorrer largas distancias para obtener el alimento, se lo estamos llevando, pero hemos abierto cinco nuevos sistemas de atención a la familia, para acercar el servicio a la comunidad, a donde lo necesita el abuelito. Aunque todo hoy lo estamos llevando a más de 8.000 con los trabajadores del comercio, que han sido reubicados, los restaurantes hoy que no están brindando servicios, solo están brindando servicios a domicilio, se han vinculado a atender, esto es más de 8.000 personas que tienen el sistema de atención a la familia, en este sistema. Hoy los trabajadores sociales, la federación, los delegados, presidentes del Consejo Popular, nuestros diputados, que por orientación del presidente, del presidente de la Asamblea Nacional, presidente de la República, han dicho que esta es la prioridad, y han dado indicaciones. Hoy se están visitando más de 31.000 abuelitos, que viven solo en Villa Clara. Y ha tenido una atención desde la federación, desde los CDR, desde el delegado, desde nuestros trabajadores sociales, de nuestros jóvenes, que hemos ido buscando cómo acercarlos en este sentido. Ahí también estamos, todavía no estamos satisfechos. A través de los CDR, hemos ido trabajando para acercarle a los ancianos que tienen el medicamento en la farmacia. Hemos ido vinculando a una persona del CDR a buscarle los medicamentos. Eso todavía en nuestras 173 farmacias no lo hemos logrado con toda la satisfacción, pero un paso de avance que hemos dado en este sentido. Y tenemos que seguir perfeccionando esto, pero también una intención de seguirlo buscando. Hay un sector muy importante, que creo también que se ha crecido como trabajadores, como organismo también, que es el sector del transporte. Hoy el sector del transporte tiene 431 medios en función de atender esta pandemia y esta enfermedad en la provincia. 14 taxis de taxis Cuba se dedican a todas las actas hospitalarias que ocurren, porque todo como medida, no hay transporte intermunicipal, hay 84 ómnibus trasladando el personal de salud. Más de 7.000 trabajadores de la salud se han transportado diariamente desde la provincia, en todos los rincones de la provincia y traídos hacia los hospitales provinciales y llevados hacia las áreas de salud. Esto ha permitido organizar un volumen importante, creo que los trabajadores lo han hecho. Es meritorio que en horas, el día que se hizo la prueba a todos los viajeros, aquel día más de 25 autos, taxis de taxis Cuba, fueron movilizados en apenas horas para poder desarrollar. Hay 20 ómnibus trasladando al personal oncológico. Nuestros hospitales siguen atendiendo al personal, a las personas con enfermedades crónicas y hoy hay 20 ómnibus que están trasladando a todo el personal que lleva tratamiento en nuestro hospital oncológico, en nuestro hospital provincial y eso lo ha ido garantizando el sector del transporte. Hoy garantizamos 61 taxis a la hemodiálisis que lo trasladamos a todos los pacientes. Tienen una garantía. No hay preocupación de cómo van a llegar a darse el tratamiento que necesitan. Y 80 equipos de taxis también están vinculados. Cada centro de aislamiento tiene vinculado un transporte para apoyar, para hacer el bloqueo, para poder trabajar en función en este sentido. Nosotros, como en el país también, dentro de una insatisfacción que tenemos, tiene que ver con todo el aislamiento social y estamos trabajando, no estamos satisfechos, aunque hay que reconocer también que hemos vivido, nuestro pueblo necesita también buscar los alimentos, los aseos, y en esto hemos ido trabajando. Hemos creado un contingente de 968 jóvenes, que le hemos puesto un pulóvel a partir de una experiencia que en una videoconferencia que rendimos cuenta se explicó de otra provincia para organizar la cola, contribuir con el Minim en este sentido. El Ministerio del Interior, la Fuerza Armada Revolucionaria apoyando al Ministerio del Interior, hemos estado trabajando en función de este tema y se ha actuado con más de 7.900 infractores, se han puesto ya más de, profilatado, más de 4.300 personas, se han puesto más de 3.200 contravenciones a las personas que no usan nasoducos que están cometiendo indisciplinas. Reforzamos en los últimos días y hemos puesto y creado tres grupos de trabajo que salen en cinco ómnibus para poder, como llamó el presidente, nuestro presidente, a enfrentarle a tener más rigor con la indisciplina y las personas que estén en la calle. Nosotros hay un grupo de trabajo que ha venido trabajando con el Minim en todo este sentido para poderlo ver. Hoy la provincia ha estado trabajando en el enfrentamiento también hay 13 procesos por violación de la medida higiénico-sanitaria por la violación que se están cometiendo, hay 13 procesos con 28 acusados, ya nosotros tenemos ocho privaciones de libertad de delitos vinculados propiamente a las situaciones vinculadas con el virus y las violaciones de todas las medidas que nosotros hemos ido trabajando. La provincia ha ido tomando un grupo de medidas diarias la dinámica no impuesto que la solución hay que buscarla en cada minuto en cada segundo hay que irle buscando solución a los problemas. Hemos atendido también como ha sido indicación del país del segundo secretario del presidente del vicepresidente que se reunió territorialmente con las autoridades de la provincia la producción de alimentos para nuestro pueblo y en eso es una prioridad de la provincia y la economía que tiene que ver con eso. Villaclara tiene un peso importante en la zafra azucarera y en la producción de alimentos ya nosotros tenemos logrado 147 mil toneladas de azúcar de un plan de 177 mil aspiramos llegar al día primero de mayo con el 90% se mantienen los azucareros en estas condiciones han estado trabajando y dedicándose con un esfuerzo extraordinario el mes de abril ha sido un mes bueno en producción en rendimiento en lograr los resultados propios que necesitamos y vamos a seguir trabajando y nosotros consideramos que vamos a cumplir y vamos a aportar el compromiso que tenemos con la zafra azucarera y hay dos centrales azucareros que cumplieron el plan y en ese sentido vamos viendo la industria pesquera la empresa nuestra de la pesca ha ido produciendo alimentos hay que recordar también nosotros somos un pueblo turístico de lo más importante en el país hoy un grupo de alimentación que iba para esos pueblos turísticos lo estamos dedicando a nuestro pueblo hoy se han producido más de 100 este mes 178 toneladas de toneladas de productos de embutidos de pescado de picadillo de pollo croquete pescado de masa es decir la pesca está jugando un papel importante en toda la alimentación de nuestro pueblo que por supuesto no satisface estos números no satisfacen la necesidad de nuestro pueblo y más cuando se han limitado la entrada y la comercialización de otro tipo de proteína son más necesarios por el esfuerzo que estamos haciendo y que estamos dedicando en este sentido hoy los productos agropecuarios se han vendido en los mercados con un aporte importante a nuestros campesinos más de 4200 toneladas de viandas y hortalizas teniendo también todo el suministro que necesitamos para nuestros hospitales para todos esos pacientes hoy que estamos atendiendo en este sentido en las tiendas recaudadoras de divisas que han jugado un papel ha sido complejo en algunos momentos organizar las colas poderle llegar a la satisfacción son de las opiniones y las satisfacciones que además nuestro pueblo nos está señalando ya se han vendido más de 269 toneladas de pollo se han vendido 107 toneladas de aceite y 354 toneladas de aseo insuficiente para la necesidad de nuestro pueblo pero estamos llevándola a todos los municipios organizando una forma más apoyado por el Minin apoyado por este contingente en este sentido nosotros tenemos 39 centros de elaboración del comercio y la gastronomía un sector también importante muy sacrificado que se entrega por completo que han elaborado 599 toneladas de embutidos productos croquetas en estos centros de elaboración para darle a nuestro pueblo la industria cárnica ha producido más de 500 toneladas de ellas para la canasta básica 212 para ir garantizando todo lo que estamos poniendo hoy en la canasta básica en la agricultura hay que decir también que nuestra agricultura es una de las prioridades que estamos teniendo nosotros el plan de siembra de la campaña frío de más de 34.000 hectáreas hoy hasta la fecha hemos plantado más de 9.000 y el 30 de mayo pensamos plantar más de 6.000 toneladas y más de 5.000 hectáreas en junio y más de 6.000 en mayo hoy estamos trabajando para dejar plantado más de 31.000 hectáreas en la campaña frío en la provincia para poder garantizar todo el alimento y hemos ido logrando eso yo Randy hay que decir y destacar el papel de nuestros campesinos la presidenta del consejo el consejo de defensa nosotros intercambiamos con los dirigentes de las empresas de la agricultura de las VPC de las cooperativas de las CSS y ha habido una respuesta de nuestros campesinos es orgulloso también y uno siente que se le aprieta el pecho cuando nuestros campesinos están donando hoy recursos para los hospitales para los centros de aislamiento hoy nuestros campesinos ya del trabajo que hemos venido haciendo que se llamó ya nosotros hemos intercambiado con el 85% de nuestros campesinos más de 23.000 campesinos que estamos llegando a ellos y el resultado hoy que se ha rescatado más de 4.800 toneladas recontratadas que van a aportar nuestros campesinos y se han comprometido a sembrar más de 5.300 hectáreas de ciclo corto es decir que nuestros productores nuestros campesinos que tienen un peso importante la agricultura en la provincia y en el país han dado el paso al frente para ir garantizando esto nosotros pronosticamos venderle este mes 24 libras per cápita a nuestro pueblo la producción porcina está deprimida tenemos el 87% de cumplimiento pensamos llevar a general la carne de cerdo en este sentido en los centros de elaboración para multiplicarla para buscarle más rendimiento para buscarle nueva forma de llegarle a nuestro pueblo hoy estamos trabajando muy comprometidos con el sector con el 1% de la contribución territorial en 110 módulos pecuarios que para el programa de los 5 kilogramos de proteína del programa de autoabastecimiento municipal ya le hemos dado 2 millones de pesos a los productores para desarrollar este programa y estamos trabajando en un porcino de Texico siguiendo avanzando y Charco Hondo que es un porcino que se deterioró del periodo especial y en este sentido hemos venido hemos venido nuestra industria juega un papel importante hoy varias industrias 21 industrias nuestra textilera nuestra empresa La Clorososa sigue trabajando y siguen produciendo y aportando la economía hoy estamos atendiendo también la situación de la sequía hoy tenemos nuestro embarce al 45% y le damos agua por pipa a más de 38 mil personas y yo antes de concluir Randy quisiera pedirle hacer un reconocimiento como en toda Cuba no somos solo los villaclareños a muchos cientos de personas miles de personas que están trabajando anónimamente en atender a nuestro pueblo y todo esto a nuestro personal de salud nuestros médicos enfermeras nuestros agricultores nuestros técnicos nuestros estudiantes nuestros trabajadores de la educación de la universidad que han venido trabajando y por último yo creo que los villaclareños hemos estado trabajando sobre la filosofía que nos llamara nuestro comandante en jefe un 30 de septiembre de 1996 en la plaza de la revolución cuando nos llamó los villaclareños vencedores de obstáculos y dificultades nosotros estamos convencidos que este pueblo que la mayoría no ha estado acompañando vamos a vencer también esta dura batalla por salvar a nuestro pueblo también y por seguir contribuyendo con la humanidad esas son algunas de las cuestiones que estamos trabajando en el territorio y que vamos a seguir enfrascados con el esfuerzo de los trabajadores y los cuadros en función de proteger a nuestro pueblo muchísimas gracias